Tenemos presupuestarios en esta sala de que el gobierno nacional ha recortado presupuestos, hay entidades públicas que están cerradas, etcétera, etcétera. Yo quisiera pedirle al señor presidente y señores asambleístas y a la señora asambleísta Cuesta que vayamos a asuntos más de fondo. Por ejemplo, sí sería bueno que el señor ministro de Economía y Finanzas le diga al Ecuador cuánto era el saldo de la deuda externa del año dos mil siete, que yo lo que entiendo era de diez mil millones de dólares. Sucede que cuando el señor Correa dejó el gobierno, la deuda pública era de sesenta y dos mil quinientos millones de dólares. El señor presidente Lenín Moreno en Manaví dice que la deuda pública en el Ecuador actual es de setenta y cinco mil millones de dólares y que se destina entre diez mil y once mil millones de dólares por el asunto de salud, por el asunto de pagos de capital y de intereses. Entonces, señores parlamentarios, el problema estructural de esta nación es el sobreendeudamiento público que nos dejó el gobierno anterior. Y lo segundo, ¿por qué no se investiga el tema de la venta anticipada de petróleo para canjear deuda con petróleo, para prender el petróleo, para vender el petróleo de manera directa, sin licitación, tanto a China como a Tailandia? Y que ahora el gobierno quiere seguir la misma pauta, dice que no va a hacer la venta anticipada del petróleo, pero le va a pedir a Tailandia dos mil millones de dólares. Entonces, los sociólogos, los políticos, los economistas saben que aquí es un problema estructural, no por problemas de distribución del presupuesto, sino que porque las fuentes de financiamiento prácticamente el Ecuador no las tiene, el gobierno del señor Moreno no las tiene, el petróleo está hipotecado. ¿Por qué no se ha hecho la preocupación, más bien, que existe en el Parlamento? ¿Por qué, por ejemplo, no se reforma la ley de hidrocarburos? ¿Por qué no se impulsa una nueva ley de hidrocarburos? De acuerdo a lo que disponen los artículos 313, 314, 315, 316 y 408. La legislación no está actualizada en materia minera, en materia eléctrica y en materia telefónica, no lo hizo el gobierno de Correa, no está en los hidrocarburos. Y entonces sucede que en el caso de los hidrocarburos al Ecuador le queda apenas el 30% y las petroleras que entraron en esta dinámica de contratación con el gobierno anterior prácticamente se llevan más de las dos terceras partes de los hidrocarburos. Ahí está la plata que estamos reclamando, señores asambleísticos. Entonces, mi propuesta es, y dejo planteado, para tanto los parlamentarios como las comisiones que competen con el manejo de los recursos naturales, con la economía, con los tributos, impulsar una nueva ley para rescatar los recursos del sector hidrocarburífero, también de las telefónicas, también del sector minero, y ahí van a tener la plata para financiar el presupuesto en que se atienda al país, como ustedes lo están planteando en esta mañana. El problema de esta nación es de que todos los recursos están comprometidos. Un minuto, señor asambleístico. El petróleo está comprometido, una tremenda deuda pública que tiene que pagar, un presupuesto que creció de manera exagerada. Hoy sucede que para pagar la burocracia, o cuando el señor Correa dejó al gobierno para pagar la burocracia, nueve mil millones de dólares. Es aproximadamente el presupuesto del año dos mil siete, ¿sí se acuerda? Y todas las entidades del Estado están extremadamente burocratizadas, que consumen o que generan un egreso de altísimos recursos del sector público. Entonces, los recursos están comprometidos y en este país y el gobierno no tiene de dónde poder ampliar las fuentes de financiamiento para atender las necesidades de este país. Eso, señor presidente, señores legisladores. Gracias. Solicitaría a los señores y señoras asambleístas